Hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero se encuentren muy muy bien, bienvenidos de vuelta a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto y este es un canal en el que hablamos de tecnología. El día de hoy te voy a hablar de las mejores personalizaciones para tu Android episodio número 6, así que comencemos rápidamente con el video. Muy bien, ya tenía bastante tiempo sin hacer otro episodio de esta serie de personalizaciones que en el 2020 le fue muy muy bien, así que muchas gracias por todo ese apoyo que le han dado a este tipo de videos. El día de hoy seguimos con esta serie, con el quinto episodio y en este caso para comenzar vamos a hablar de mi personalización, que en este caso sigo utilizando la que les mostré en el video que les voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita, siempre me confundo, maldita sea, creo que es por este lado y en esta ocasión, como les digo, sigo utilizando la misma personalización que les mostré en ese video, es bastante digamos minimalista, pero me permite ser a la vez productivo, entonces es una personalización que me gustó mucho y que continúo utilizando en mi día a día. En cuanto a la personalización ganadora del episodio pasado, tenemos a The Dark Cross con un 64% de los votos, así que felicidades, esta fue la personalización que ustedes escogieron, perdón, como la ganadora, recuerden que pueden votar cuál es su personalización favorita de cada episodio, justo después de este video va a haber una publicación en la sección de comunidad de YouTube para que ustedes vayan y voten. Muy bien, y comenzando con las personalizaciones del día de hoy, tenemos esta que lleva por nombre The Don't Know y es del usuario Rashid Sahashi, que ya ha salido como cinco veces en esta serie de personalizaciones y en este caso tenemos un home screen bastante, bastante bonito, muy simple, con un contraste entre el fondo de pantalla y los iconos que lo hacen ver bastante, bastante bien. En este caso tenemos un fondo de pantalla medio desaturado, así como muy oscuro y los iconos en unos colores pues más brillantes. Tenemos también lo que es arriba, arriba del todo, un widget como de saludo, digamos, donde dice Hello Rashid. Entonces abajo tenemos lo que es un widget de hora, un poquito más abajo tenemos información relevante a la música, a la batería y al clima y después tenemos los iconos y abajo de todo tenemos un widget con puro texto en el que, digamos, nos indica que es una barra de búsqueda de Google. Así que como pueden ver, está bastante bonito este setup, me gustó bastante la distribución que tiene. En este caso también me gustó que prácticamente todos los elementos de la pantalla son de texto, como pueden estar viendo, simplemente tenemos como realmente únicos iconos, pues los de las aplicaciones y tenemos tres iconos adicionales en el widget de en medio. Así que es una personalización bastante simple, pero que la verdad me agradó muchísimo y en este caso nos deja abajo los elementos que utilizó para realizar esta personalización y vaya la redundancia, utilizó Elements KWGT, así que por lo tanto utilizó KWGT y KWGT Pro para los widgets, Vera Icon Pack y también utilizó Lucent KWGT. Un poquito más abajo le preguntan por el enlace del wallpaper y aquí deja un enlace directo a Telegram, supongo que debe ser un canal, entonces aquí ustedes pueden descargar prácticamente todo lo necesario para esta personalización, así que pasemos rápidamente a la siguiente. Muy bien, la siguiente personalización está bastante, bastante bonita y es trida nada más y nada menos por el usuario It's Dave 2000, que también ya ha salido en unos cuatro videos de esta serie de personalizaciones y el nombre de este setup es Flamingo. La verdad, está bastante, digamos, potente la personalización, está muy modificado lo que es la pantalla principal, pero está tan bien hecha que la verdad no me pude resistir a traérselas a ustedes. En este caso tenemos un contraste muy, muy bueno entre, digamos, la parte del wallpaper superior y los elementos de la parte inferior. Si no estoy mal, digamos que la parte inferior ocupa un poquito más de la mitad de la pantalla, o sea, este color sólido, pero la verdad me parece que este contraste que tiene la personalización está muy, muy bien logrado. Así que, como les digo, en la parte superior prácticamente tenemos todo el espacio para poder apreciar lo que es nuestro fondo de pantalla. Después, en la parte de abajo tenemos un widget que nos permite ver la hora, la fecha. Después tenemos otra barrita con información relevante al día como tal. Después, abajo tenemos información relevante al clima, a la batería, supongo que eso es del procesador, tal vez de la memoria RAM. Y más abajo tenemos un acceso a cuatro aplicaciones a través de estos iconos que son muy minimalistas, pero que quedan bastante, bastante bien. Y en este caso, en cuanto a los recursos que utilizó Dave, abajo nos dice que es un KLWP, siempre me equivoco, un KLWP hecho totalmente por él. Abajo nos dice que utilizó la fuente Manro, el wallpaper dice que también es hecho por él. ¿Hay algo que este hombre no haga bien? Hay algo que este joven no haga bien. Y además, acá abajo nos deja que utilizó Feather Icons y también dejó el enlace totalmente gratuito a Google Drive para que puedan descargar el archivo de KLWP. Así que, gracias Dave por traernos estas personalizaciones que están bastante, bastante cool. Y la verdad, como les digo, yo me enamoré por completo de este setup Flamingo. La verdad, tiene un estilo muy minimalista, pero con esta dualidad, digamos, del wallpaper y los elementos de la parte de abajo. Así que, si quieren replicar esta personalización, ya saben qué hacer, vayan a la descripción y ahí van a tener los enlaces directos, digamos, van a tener el post como tal de Reddit y de ahí ustedes pueden ver los enlaces que están en la parte inferior. Simplemente los descargan y los aplican en lo que es su dispositivo. Otra cosa aquí que quiero aprovechar para mencionarles es que si les gustaría que hiciera un tutorial de cómo es que pueden replicar este tipo de personalizaciones en sus dispositivos con Android, ya que he visto un par de personas que me han preguntado en los comentarios cómo es que se aplican. Así que, si quieren ver un video así, pues déjenmelo en los comentarios. Así que, ahora sí, pasemos a la tercera personalización del día de hoy. Muy bien, el siguiente tema lleva por nombre Blurry y es del usuario NT51. Dice que lo utilizó en un Moto One. Entonces, aquí tenemos esta información extra. En este caso, la personalización consta de dos pantallas, pero realmente la única que me gustó fue la primera, ya que la segunda tiene muchos elementos y se me hace que se ve un poco fea. Pero esta primera pantalla se ve realmente bonita. Tenemos en la parte superior un widget con información relacionada a lo que es nuestra señal celular, nuestro Wi-Fi y nuestra batería. Después tenemos este fondo de pantalla tan bonito con estas líneas que hacen que se vea bastante bien la personalización. Me recuerda un tanto como si fuera un estilo tipo Tron. Un poquito más abajo tenemos lo que es la fecha en esta tarjetita, la fecha, la hora y también tenemos una opción para la búsqueda en la parte derecha del widget. Y abajo tenemos otra tarjetita con cinco aplicaciones a las que podemos acceder de una manera bastante sencilla, ya que están en la parte inferior. Entonces es fácil acceder a ellas con nuestro pulgar. Así que es una personalización muy simple con información, digamos, la necesaria únicamente que nos permite apreciar por completo el widget, digo el widget, el wallpaper. Así que vamos a ver qué utilizó nuestro amigo NT51 para hacer esta personalización. Nos dice que utilizó un formato de KLWP que es Prism. Después tenemos el wallpaper, lo sacó de AMOLED Papers y el Icon Pack es Rift Pro. Así que no necesitamos de muchos elementos para poder replicar esta personalización. Simplemente KLWP y los elementos que te acabo de decir que son otros tres. Así que en total vamos a ocupar cuatro aplicaciones para poder replicar esta personalización. Así que es bastante sencilla. La verdad me parece que es funcional. Tiene los elementos necesarios, como ya mencioné. Y vamos a pasar rápidamente a la siguiente personalización del día de hoy. Muy bien, pasando a la siguiente personalización. De nueva cuenta tenemos aquí al usuario Rashid Sahashi y nos trae esta personalización que se llama Dark White. O sea, como si fuera blanco oscuro, blanco negro. Y tiene un estilo muy, muy bonito. La verdad, esta persona es muy talentosa para hacer las personalizaciones. En la parte superior tenemos lo que es un widget con la hora. También tenemos la fecha y el clima. Y arriba tenemos lo que es un widget que nos permite ver el estado de nuestro Wi-Fi y de nuestra batería. ¿Y por qué me gustó tanto esta personalización? Pues básicamente porque en la parte superior, en donde no hay nada, o sea, aprovechó este espacio, digamos, negativo donde no están las montañas para poner esta información. Pero en la parte inferior del todo puso una barra de búsqueda, puso también cinco aplicaciones y también tiene la información que es relacionada a la música que está reproduciendo. Entonces, tiene una muy buena distribución de elementos en la pantalla. No hace que se sienta ni muy, digamos, pesada, por decirlo de alguna manera, hacia arriba o hacia abajo, sino que me parece que todos los elementos están muy bien distribuidos. Y vamos a ver qué es lo que utilizó nuestro compañero Rashid para que pueda replicar la personalización. En este caso, dice que utilizó One for KWGT. Mezcle aquí español-inglés. Uno One for KWGT Pro. Aquí tenemos el enlace que nos deja muy amablemente. Flow KWGT, Nevia KWGT, los iconos dicen que son Rift Pro y el wallpaper deja también un enlace directo a Telegram. Así que, en este caso, aquí sí utilizamos bastantes aplicaciones para poder replicar la personalización. Pero, honestamente, viendo el resultado final, creo que vale totalmente la pena. Y me salió un gallo horrible. Gracias. Así que, aquí tenemos esta personalización. Como les digo, me encantó muchísimo. Este estilo que tiene bastante darks y, además, con una buena distribución de los elementos. Así que, el enlace a esta y a las demás publicaciones los tendrán en la descripción. Muy bien, y la última personalización que tengo para mostrarles el día de hoy viene por parte del usuario S-R-E-R-A-G-A-G-7. No sé cómo se pronunciaría eso. Sir Irgag 7, tal vez. Y, en este caso, nos trae la personalización que se llama Minimal Dark. Si ya han seguido esta serie de personalizaciones, ya sabrán que me gustan mucho los setups en los que hay bastante contraste y, de hecho, ya pudieron verlo en este episodio. Y aquí tenemos este mismo formato en el que tenemos un fondo de pantalla oscuro, pero con unos iconos que, si bien no resaltan tanto como algunos otros, la verdad es que sí hacen que se vean notar, digamos, un poquito más con este contraste del oscuro y de los iconos coloridos. Así que, en la parte superior tenemos un widget que nos dice, pues, prácticamente todo lo que podríamos necesitar. Nos dice la fecha, nos dice también el clima. Abajo también nos pone un, digamos, como una barra de búsqueda. No como tal, pero sí hay un texto que nos permite buscar y también nos sale información de la música que estamos reproduciendo. Así que, es una personalización con bastante información y abajo tenemos acceso a 12 aplicaciones. Son bastante aplicaciones en comparación con todas las otras personalizaciones que hemos visto el día de hoy. Usualmente ponen unas 5, tal vez 6 accesos directos para las aplicaciones. En este caso, tenemos 12. Así que, si eres una persona a la que le gusta tener bastantes aplicaciones en su pantalla principal, esta personalización es para ti. Y aquí abajo nos deja que utilizó Duo Icon Pack. Nos deja también que utilizó Velvet KWGT y también nos deja un enlace directo a lo que es el fondo de pantalla que es a una página de, no sé cómo se pronuncia esta página, Imhur, Imhur, I-M-G-U-R. Entonces, aquí podemos descargar lo que es el wallpaper de una manera bastante sencilla y pues prácticamente eso es todo lo que utilizó el amigo, ni siquiera voy a decir su nombre otra vez porque está muy complicado, pero esta personalización es la última del día de hoy, Minimal Dark. Así que, con eso terminamos lo que es el episodio del día de hoy. Como ya te mencioné en un inicio, después de este video, bueno, justo cuando suba este video, voy a dejar una publicación en la comunidad de YouTube para que tú vayas y votes cuál fue tu personalización favorita para poderla mostrar en el siguiente episodio como la personalización ganadora. Así que, si te gustó este video, pues regálame un like y una suscripción que esta personalización, esta serie más bien de personalizaciones, la voy a seguir trayendo al canal de manera constante ya que veo que a muchos de ustedes les gusta. Así que, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Así que, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo y un saludo a todos y adiós.